Ya tendremos tiempo para platicar. Sí. Hola, muy buenos días. Bienvenidos a este quinto día de trabajo en el marco de la Cátedra COSIO. Es un orgullo y un honor poder presentarles al doctor José Antonio Bretón, quien es coordinador de nuestros posgrados y especialidades de la Ibero Puebla. Sean todos bienvenidos a este quinto día con la Ibero Puebla. Muchas gracias, Alejandro. Pues sean todos bienvenidos ahora a la Ibero Puebla. Digamos, la virtualidad nos ha permitido estar en León, en Torreón, en Tijuana. El día de ayer estuvimos en Jalisco con la Universidad de Hermana, el ITESO. Y hoy tenemos el honor de contar con un excelente panel, que de verdad me da mucho gusto poder saludarlos con esta presentación sobre los derechos sociales y el COVID-19. Como hemos visto alrededor de las conferencias que hemos presenciado, los derechos no pueden estudiarse, analizarse de manera aislada frente a este fenómeno que al afectar uno, pues está afectando a todos. Ahí se ve reflejado en los principios que están constitucionalmente reconocidos como la interdependencia o la indivisibilidad. Entonces, lo que ahora estamos observando en el desarrollo de esta cátedra, pues es la necesidad de tener una visión amplia, integral, holística, de todos los derechos que debemos de cuidar, que debemos de protegernos. Evidentemente, existen algunos donde se marca de una manera muy lamentable la desigualdad que estamos viviendo, que estamos sufriendo, y que el derecho debe de brindar una respuesta. Debemos de partir de la idea de que el derecho es un instrumento que nos debe de llevar a alcanzar la justicia social. El derecho no es un instrumento, pero no es un fin en sí mismo, es un instrumento. Y los que estamos dentro de la abogacía debemos de asumir ese compromiso. El día de hoy quiero presentar a este honorable panel, distinguidísimo panel, y yo muy orgulloso de que hayan aceptado participar con nosotros. Le doy en primer lugar la bienvenida a la maestra Claudia de Buen Uno. Un orgullo, y sí lo quiero decir con mucho gusto, el primer evento académico donde nos acompaña la maestra Claudia como presidenta de la Barra Mexicana Colegio de Abogados. Es la primera presidenta que tenemos en la barra, y es un orgullo que sea una persona de tan alta calidad, tanto en el ámbito académico como en el ámbito profesional, pero sobre todo, y porque he tenido la fortuna de compartir algunos proyectos con ella, su solvencia moral. Bienvenida, maestra. Un gusto contar con su presencia en este evento, y muchas felicidades, muchas felicidades por el evento de ayer, en su toma de protesta. Muchas gracias, muchas gracias. Es un honor para mí estar aquí con este gran grupo de expertos académicos, y además de un gran honor, es un gran reto. Muchas gracias. Muchas gracias, maestra. Pues, quiero presentar al doctor Juan Luis González Alcántara, quien también es un orgullo comentar. El doctor González ha sido algo así como 20 años profesor de la Ibero Puebla, siempre, siempre con un gran compromiso, y no se diga su experiencia, sus reflexiones que motivan y han motivado en generaciones dentro de nuestro posgrado en Derecho. Hay alumnos que lo recuerdan, sobre todo con esta obra, que me parece todo insuperable, con los temas de enseñanza del Derecho, y donde impartía la materia de didáctica del Derecho, o la enseñanza tópico sobre la enseñanza del Derecho, y algunas otras materias que alrededor de 20 años ha compartido con nuestros alumnos y con nuestra universidad. Lo presento ahora como ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pero él sabe, él sabe del aprecio y del agradecimiento que le tenemos. Además, quiero decir que si alguien orientó la creación de la Cátedra de Cossío, y siempre lo voy a decir, fue el doctor González Alcántara, en una charla que todavía recuerdo en una tarde, y orientando acerca del objetivo y de quién debería de ser la persona que encabezara esta cátedra. Bienvenido, doctor. Le agradezco muchísimo su tiempo, sus conocimientos, y las reflexiones que compartiera con nosotros. Muchas gracias, doctor. Doctor Gletón, se silenció su micrófono. Muchas gracias. También darle la más cordial de manera al maestro Simón Alexander Hernández de Don, ex coordinador de la licenciatura en Derecho de nuestra universidad. Le agradezco que comparta con nosotros toda la experiencia que tiene en materia de derechos humanos. Me parece que es insuperable, y el día de hoy tendrá muchas cosas que decirnos alrededor del acceso a la justicia en materia de derechos sociales en tiempos de esta pandemia. Le agradezco muchísimo, maestro, que te des este tiempo. Sé, porque lo he sufrido, que es corto el tiempo que se tiene, pero le agradezco tu compromiso con la Cátedra de Cossío. Gracias. Sí. Además, bueno, vale mencionar que el doctor Cossío fue asesor de tu tesis de maestría en la Ibero Santa Fe. Entonces, pues todos, todos, volgamos con este pensamiento de transformar la realidad, que es algo que coincide el pensamiento de la humanidad con los objetivos de la Cátedra. Para dar inicio entonces a la cátedra, a esta mesa organizada por la IBER de Puebla, quiero leer una breve síntesis del currículum del doctor Juan Luis González Cántara. Él es licenciado y doctor en Derecho por la UNAM, cuenta además con especialidad en Finanzas Públicas, Maestría en Relaciones Internacionales por la Escuela Fletcher de Derecho y Maestría en Derecho Civil por la Universidad de Barcelona, así como diversos cursos en la Universidad de Uppsala, la Escuela de Derecho de la Universidad de Harvard, el Centro de Estudios de Justicia de las Américas, el Instituto de Especialización Judicial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, entre otros. Ha sido profesor titular de la UNAM, de la Ibero, con mucho orgullo, de la Ibero Puebla, del CIDE, ITAM y otros centros de estudios. Es investigador honorario del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM y autor de numerosos libros y textos especializados. Fue integrante del grupo redactor de la Constitución de la Ciudad de la Nación. Ha recibido diversas discusiones, entre las que destacan el premio René Kazán de Derecho de la Nación, el Comité de la Izraelita y el mérito académico otorgado por la Universidad Iberoamericana Campus Puebla. En su vida profesional, que es bastante amplia, se ha desempeñado el sector público y la academia. Ha sido defensor adjunto de los derechos humanos, órgano previsor del Ombudsman Nacional, director de la Escuela de Derecho de la Universidad de Anáhuac, director de investigación del acervo histórico, diplomático de la Secretaría de la Nación. Cuenta a cuenta experiencia en el ámbito judicial, desde 1992, fungió como secretario del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal. Del 2000 al 2003, fue presidente del Honorable Tribunal Superior y, desde 2004, desempeñó el cargo de magistrado en la Cuarta Sala Familiar del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México. Ha buscado ser, ha buscado organizar su vida académica con su ejercicio profesional y, actualmente, se desempeña como ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Le agradecemos, doctor, que esté acá. Un orgullo, un honor, un honor. Bienvenido. Muchas gracias, Noel. El honor es para mí, además, con este panel y de compañeros que nos hacen el honor de estar acompañándose, y especialmente de la doctora Claudia de Buen, a quien conozco desde hace muchos años y ya ni los cuento porque, si no, delata nuestra edad en términos generales. Y, desde luego, al maestro de la Ibero, Simón Hernández León, y, desde luego, pues, a nuestro anfitrión en esta ocasión, el doctor José Antonio Bretón Betanzos. Es un gran honor estar en esta cátedra que se diseñó hace ya algunos años. Y cuando la Universidad Iberoamericana pensó en establecerla, pensó bien, buscó a alguien con un gran prestigio académico y, sobre todo, alguien que hubiera entregado su vida al ejercicio profesional en la docencia y, sobre todo, en la administración de justicia. El ministro José Ramón Cosío es uno de los ministros más destacados que ha tenido la Suprema Corte de Justicia en su última integración. Su huella se ve en sus resoluciones, en los debates que hizo y que tuvo ante el Pleno de la propia Suprema Corte de Justicia de la Nación y, cuando presidió la primera sala de la Corte también, pues, dejó su impronta sellada con las discusiones que estableció. Yo voy a hacer una referencia a la incertidumbre, cómo podemos hacer frente a la incertidumbre y, en particular, a la parte que más conozco, que es la parte del derecho familiar frente a la pandemia generada por el COVID-19. Esta invitación a tener estas reflexiones, pues, seguramente muchas de ellas las hemos tenido, quizás no todas tienen una solución, pero, pues, vale la pena establecerlas. Desde los primeros casos de COVID-19, uno de los únicos puntos en los cuales coincidía la comunidad científica era que, dicho mal, era causado por un virus del cual se sabía muy poco. Las dudas respecto al periodo de incubación, de por qué se generaban cuadros clínicos tan graves y cuáles eran las formas de contagio, entre otros, eran una tierra ignota para todos. La expansión del virus hasta convertirse en una pandemia de carácter mundial resaltó la fragilidad humana frente a la incertidumbre. Los tiempos actuales, en donde se pretenden soluciones rápidas y ciertas a cualquier problema, normalmente solo esperando a los resultados de nuestra búsqueda en Internet, no eran útiles para confrontar la incertidumbre que se percibía del riesgo en términos generales. Queremos resaltar la magnitud de la incertidumbre ante las que nos encontramos para contraponerlas a uno de los presupuestos más aceptados del derecho, a saber que este constituye un sistema que tiende hacia la coherencia y hacia la certidumbre. No hay lugar a dudas de que la urgencia y la gravedad de la situación derivada de la pandemia que afecta a la realidad social y política de nuestro país, constituirá uno de los grandes retos a afrontar por todos los operadores jurídicos en los próximos años, esto es, poder dar contenido y certeza jurídica a los derechos de las personas, así como de adecuar el equilibrio de poderes públicos para poder hacer frente a la emergencia sanitaria dentro de un marco de Estado de Derecho. Dentro de este contexto, los cambios sociales drásticos y precipitados a los que se ha visto sometida la sociedad mexicana, sin lugar a dudas, tiene un impacto sin precedentes en un sector muy, muy, muy afectado que es la familia, sin importar las relaciones, la cultura, la etnicidad o incluso las ideologías de sus estructuras. Las afectaciones a la salud de las familias, a los ingresos del hogar, a la alimentación, a la educación, así como a la situación y dinámica del hogar, está provocando graves alteraciones sociales que sin lugar a dudas necesitará de adaptaciones que puedan tomar años resolver y con un impacto todavía mayor para ciertos grupos específicos como son los niños, como son las mujeres, como son las personas con discapacidad y sobre todo los adultos mayores. Este es justo el punto sobre el cual nos gustaría elaborar, es decir, cómo poder dotar de certeza jurídica a las relaciones familiares en estos tiempos convulsos. Hay que tomar en cuenta y no perder de vista que la dinámica cambiante de la pandemia dificulta dar una respuesta general a todas las interrogantes, sino únicamente se puede subrayar ciertos puntos que se deben de tener en cuenta para cada caso particular. Para dicho fin, comenzaremos abordando primero las normas constitucionales aplicables para hacer frente a situaciones de emergencia y a las consecuencias de la misma, para después analizar desde una perspectiva constitucional y convencional la protección a la organización y desarrollo de la familia. Y por último, se considerarán específicamente algunas instituciones de derecho familiar con el objeto de poder señalar algunos puntos a tomarse en cuenta de las circunstancias sanitarias en las que nos encontramos. El marco constitucional aplicable frente a la situación de emergencia. Todas las constituciones a nivel mundial están diseñadas con el objeto de establecer límites al poder público, ya a través de las instituciones como el bicameralismo, el poder de veto, las mayorías especiales o la jurisdicción constitucional, o a través de normas sustantivas en favor de las personas como lo son los derechos humanos. Dicha protección y medidas de control, sin embargo, han sido objeto de los principales debates de las constituciones modernas, es decir, qué sucede en la ocasión o en ocasiones en las que el Estado se enfrenta a una situación que pone en riesgo el orden constitucional mismo. Ese motivo por el cual la mayoría de las constituciones actualmente contiene normas para hacer frente a las situaciones de emergencia, esto es, medidas que establece una autoridad especial con el objeto de conservar un sistema constitucional en tanto que se restituye el Estado a las anterior de las cosas. Si bien de manera histórica las discusiones sobre poderes especiales para situaciones de emergencia normalmente han sido realizadas desde una perspectiva constitucional, es decir, cuáles son las condiciones y cuáles son los alcances que debe de tener el poder ejecutivo para hacer frente a dichas circunstancias, en los últimos años también se ha visto la tendencia por algunos Estados de Norteamérica y Europa a regular situaciones de emergencia a través de legislación ordinaria y, como ejemplo más claro, en la legislación antiterrorista adoptada desde la década de los 70. Esta perspectiva comparada nos ayuda a tener en cuenta, como primer punto, que no existe un modelo único para hacer frente a las situaciones de emergencia y, en segundo lugar, que las cuestiones principales radican en determinar los alcances, incluida la temporalidad y, desde luego, los límites idóneos de dichos poderes, es decir, cómo evitar que las medidas extraordinarias se normalicen y que no sean incluso excesivas. En nuestro texto constitucional, la disposición más conocida para hacer frente a las situaciones de emergencia es el que se encuentra contenido en el artículo 29, en donde se establece que en los casos de invasión, perturbaciones graves de la paz pública o cualquier otro que ponga a la sociedad en grave peligro o en conflicto, el presidente, con aprobación del Congreso de la Unión o de su comisión permanente, podrá restringir, podrá suspender en todo el país o en un lugar y por tiempo determinado, el ejercicio de los derechos y de las garantías previstos en la Constitución con los límites establecidos en dicho artículo. Sin embargo, en el caso de la situación de emergencia derivado de la pandemia ocasionada por el COVID-19, no se siguió la norma prevista en el artículo 29 constitucional, sino que las medidas dictadas tuvieron como objetivo principal el garantizar el derecho a la protección de la salud de todas las personas, a partir de la distribución de competencias ordinarias de todas las autoridades en todos los niveles de gobierno que se establecen en el mismo texto constitucional. En tal sentido, parece clara la delineación entre el estado de excepción previsto en el artículo 29 con el estado de emergencia derivado de las medidas colectivas para garantizar la salud de todas las personas. En consecuencia, cualquier restricción a los derechos humanos que derive de la emergencia sanitaria deberá de cumplir con el régimen constitucional general aplicable, esto es, que las mismas deben de estar prescritas por ley que estén justificadas para la obtención de un fin legítimo y que dicha interferencia debe de ser limitada a lo estrictamente necesario para la obtención de dicho objetivo, aunque más adelante desarrollaremos a mayor detalle estos principios. Cabe señalar que las medidas adoptadas por las distintas autoridades a todos los niveles de gobierno tenía como fundamento principal la salvaguardia de los derechos de vida y a la protección de la salud, motivo por el cual algunas autoridades como es la Secretaría de Educación Pública decidió la suspensión de las clases el 16 de marzo del 2020, aun cuando la declaración de emergencia sanitaria por causa de fuerza mayor por parte del Consejo de Salud y General no fue publicada sino hasta el día 30 de marzo de ese año. Las incertidumbres generadas por la pandemia no deben de hacernos perder de vista que, de conformidad con la normativa constitucional, cada autoridad en los distintos ramos del Estado debe de determinar las medidas necesarias para poder hacer frente a esa situación y éstas deben de ser dictadas dentro de sus competencias legales y cumplir con las condiciones de legalidad, legitimidad y necesidad cuando interfieran con los derechos y las libertades fundamentales. Esta situación jurídica ha generado una complicación adicional para hacer una valoración general de la situación, ya que a la fecha, y únicamente considerando las medidas dictadas por las autoridades federales, así como por los poderes judiciales federales y locales, se han publicado más de 400 acuerdos en las distintas gacetas oficiales, en donde se determina la suspensión de actividades, la integración de expedientes electrónicos y el establecimiento de medidas y protocolos de seguridad, entre muchos otros. Asimismo, debemos considerar que la actuación de la gran mayoría de las autoridades puede tener un efecto indirecto en la familia, situación que hace y dificulta la posibilidad de dar una evaluación general sobre todos los impactos que ha tenido la pandemia sobre la familia. Sobre este punto en específico, debemos recordar que el 15 de septiembre del 2017, CEDA adicionó la fracción 30 al artículo 73 constitucional, señalando que el Congreso de la Unión tiene facultades para expedir la legislación única en materia procesal civil y familiar. Dicha reforma fue objeto de una resolución del Pleno en la acción de inconstitucionalidad 140 del 2017, de fecha 11 de noviembre del 2019, en donde se determinó que, de acuerdo con lo anterior, a partir de la entrada en vigor del decreto de reforma constitucional, en el que se facultaba de manera exclusiva al Congreso de la Unión para legislar sobre determinada materia, los Estados ya no pueden normar al respecto como lo venían haciendo en los términos establecidos por el artículo 124 constitucional, pues ya sólo podrían ejercer las facultades que, en términos del régimen de concurrencia, se les reconociera. Si bien, como se señaló, con motivo de la entrada en vigor de la reforma constitucional, los Estados han dejado de tener competencia para legislar sobre materia procedimental civil y familiar, hasta en tanto entre en vigor la legislación única, pueden seguir aplicando la legislación local expedida con anterioridad a esa fecha. Si bien las legislaciones adjetivas en materia civil y familiar de las entidades federativas siguen vigentes, hasta en tanto se emita la legislación única, no existe claridad de si las medidas de emergencia dictadas por los poderes judiciales locales, estableciendo reglas procesales respecto de plazos, de suspensión de actividades y la implementación de medidas para el desarrollo de audiencias virtuales para las materias civil y familiar, se encuentran dentro de su ámbito de competencias, o si por lo por el contrario, dichas facultades ahora son propias del Congreso de la Unión. La cuestión que mencionamos en el párrafo anterior no es baladí, ya que hemos mencionado que el marco constitucional para hacer frente a la situación de emergencia derivada del COVID-19 establece que toda autoridad debe de atenderse a las competencias establecidas constitucionalmente y sobre todo atender las condiciones para la limitación de los derechos fundamentales. Esta ambigüedad respecto de las medidas adoptadas por los poderes judiciales locales no sólo tiene importancia respecto de la validez de las mismas, sino que también puede tener un impacto directo en la tutela constitucional de la familia y del acceso a la justicia, motivo por el cual se analizarán a continuación estos aspectos sustantivos. Perspectiva constitucional a la protección de la familia frente a la pandemia generada por el COVID-19. Una vez mencionado de manera general el marco constitucional aplicable a las situaciones de emergencia, me gustaría retomar ciertos aspectos sustantivos sobre el derecho humano a la protección de la familia desde su perspectiva constitucional. Hoy en día no es posible explicar cabalmente el derecho familiar sin hacer referencia a su paulatina constitucionalización, proceso que ha reflejado el trabajo de la jurisdicción constitucional para resolver los problemas más sensibles y difíciles planteados por el derecho familiar desde una perspectiva constitucional de los derechos humanos y de la judicial efectiva. Si uno de los aspectos más complejos y controvertidos de la jurisdicción constitucional radica en dotar de contenido a las disposiciones constitucionales materiales, toman un cariz todavía más delicado cuando se involucra el derecho de familia. La interpretación de los derechos humanos ha permitido un importante avance para la interpretación del derecho familiar desde los derechos humanos estableciendo criterios últimos de validez jurídica, expandiendo también los límites tradicionales de lo que se entendía por derecho familiar. Por un lado, el derecho a la no discriminación, así como el derecho a la igualdad, han transformado de manera radical algunas categorías tradicionalmente asignadas a la mujer en relación con la familia, redefiniendo la identidad, sus relaciones en tanto expectativas y roles, así como sus derechos y obligaciones, destacando los derechos sexuales y reproductivos, así como las definiciones de violencia contra la mujer. Si bien no es posible dar aquí una visión general del desarrollo constitucional de estos derechos, podemos destacar que dentro de los últimos desarrollos, la nueva delimitación de violencia obstétrica como una manifestación de la violencia de género en relación con el derecho a la integridad física, a la salud de las mujeres y a la no discriminación y el reconocimiento del carácter de víctimas indirectas para casos de violencia de género, así como la perspectiva de género respecto de casos relacionados con la estabilidad laboral de las mujeres embarazadas. De manera similar, los desarrollos en materia de derechos humanos respecto a la orientación sexual o a la identidad de género, real o percibida, han tenido un importante desarrollo en los últimos años, especialmente en vista de la violencia y discriminación a la que se enfrentan estos grupos. En este sentido, la manera en la que se han replanteado las normas que prevén la asignación de tareas, las habilidades y los estereotipos basados principalmente en los derechos a la no discriminación, la protección de la vida privada, así como el goce real y efectivo de todos los derechos humanos. El desarrollo de los derechos de las niñas y niños y adolescentes han tenido un impacto innegable. Los principales principios como el interés superior del menor, entendido como un derecho subjetivo, un principio interpretativo fundamental y como norma procesal, el del derecho a la vida, la supervivencia y al desarrollo de los niños, el respeto de las opiniones y su autonomía, la no discriminación han permitido asentar un sistema que reconoce a las niñas, a los niños y a los adolescentes como titulares de derechos, así como merecedores de una protección especial. De modo similar, los derechos de las personas con discapacidad, específicamente lo referente a la no discriminación, a los ajustes razonables y diseño universal con el objeto de la integración plena y efectiva de la sociedad, así como el principio de restablecimiento de la paz y el orden familiar para optimizar los derechos de las personas con discapacidad. Los avances, sucintamente señalados con anterioridad, han ocasionado una paulatina transformación de la definición constitucional de la familia, partiendo de criterios formalistas, funcionales o de auto-identificación al reconocimiento de la familia como una realidad social cambiante. Al respecto, cabe recordar que el Pleno de la Corte ha resuelto que la Constitución no protege exclusivamente a la familia que surge o aquella que se constituye mediante aquella institución debido a que la protección es a la familia. Entonces, dentro de un Estado democrático de derecho, en el que respeto a la pluralidad es parte de su esencia, lo que debe entenderse protegido constitucionalmente es la familia, pero como realidad social, y por ende, tal protección debe de cubrir todas sus formas y manifestaciones en cuanto a realidades existentes, alcanzando a dar cobertura a aquellas familias que se constituyan con el matrimonio, con uniones de hecho, con un padre o con una madre, e hijos, familia, monoparental, o bien por cualquier forma que denote un vínculo similar. La misma idea que ha sido reconocida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en dos fallos relevantes desde el 2012. Por un lado, está el caso Atala-Rifo y Niñas contra Chile, en donde se señaló que en la Convención Americana no se encuentra en determinado concepto cerrado de familia, ni mucho menos de proteger un modelo tradicional de la misma. Al respecto, el tribunal reitera que el concepto de vida familiar no está reducido únicamente al matrimonio y debe de abarcar otros lazos familiares, de hecho, donde las partes tienen vida común por fuera del matrimonio. Concepto que también fue analizado en el caso Fornerón e hijas contra Argentina, en donde se señaló que la Convención Americana no se encuentra determinado a un concepto cerrado de familia, ni mucho menos se protege sólo un modelo de la misma. persona. Adicionalmente, el término familiares debe de entenderse en un sentido amplio, abarcando a todas las personas vinculadas por un parentesco cercano. En consecuencia, la tutela constitucional de la familia, contenida principalmente en los artículos 4º y 16 de nuestra norma fundamental y que encuentra sus equivalentes en los artículos 17 y 11 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos implican una serie de obligaciones positivas y negativas por parte del Estado que buscan atender a las realidades sociales propias de la familia. Dichas obligaciones negativas y positivas para las autoridades, por un lado, implica que las autoridades tienen la obligación de no intervenir de manera arbitraria en la libertad pública de cada individuo de desarrollar su vida familiar de la manera libre e informada y que, por el otro lado, tenemos que las autoridades deben de dictar y aplicar medidas diseñadas para proteger los intereses individuales y colectivos de la familia, incluyendo la observancia de los derechos humanos en estas relaciones particulares. En la actualidad, donde el cierre de fronteras, la restricción de movimientos y de tránsito, las afectaciones de la salud, el impacto económico y social derivado de la pandemia provocada por el COVID-19 han tenido un impacto en todos los niveles políticos, sociales y culturales a nivel mundial. Sin lugar a dudas, cada uno de estos se ha visto reflejado en la institución social de la familia y ha provocado una transformación en todas las dinámicas familias. La principal interrogante a la que nos enfrentamos es cómo podemos determinar si las medidas sanitarias emitidas por las distintas autoridades son proporcionales e idóneas para hacer frente a la situación, si son necesarias y consistentes con los derechos constitucionales desarrollados precisamente para garantizar el goce real y efectivo de la protección de la familia, así como las obligaciones negativas y positivas que implican la tutela constitucional de dicho derecho. Las medidas sanitarias dictadas por las distintas autoridades, tanto federales como locales y de los distintos poderes públicos, sin lugar a duda imponen ciertas limitaciones a la libertad para desarrollar incluso la vida familiar, especialmente si consideramos que este es un concepto abierto pero plural. En este contexto debemos recordar lo señalado en el apartado anterior respecto del régimen constitucional aplicable para hacer frente a las situaciones de emergencia derivadas de la pandemia, es decir, que son las distintas autoridades de todos los niveles y de los distintos poderes dentro de sus competencias y respetando los derechos humanos las que deben de emitir las medidas específicas para hacer frente a la pandemia. En tal sentido, es evidente que las medidas dictadas por las distintas autoridades tienen un objetivo legítimo claro, garantizar el derecho a la salud de las personas. Asimismo, es pertinente indicar que las medidas deben de respetar el contenido del derecho a la salud como un derecho inclusivo, que incluya el acceso al agua potable, a estándares adecuados de vida, a un ambiente laboral seguro, entre otros, que incluye la libertad, a decidir de manera libre e informada sobre el procedimiento de salud y sobre todo de las prerrogativas de acceder al más alto nivel de salud posible. Respecto de si las medidas sanitarias dictadas cumplen con la legalidad, deben retomar el punto de las competencias en materia procesal civil y familiar. Se deben de hacer distintas precisiones a la resolución del Pleno en la acción de inconstitucionalidad 144 del 2017, resuelta el 11 de noviembre del 2019. Considero que si bien se federalizaron las materias adjetivas y civil y familiar, el artículo quinto transitorio del decreto de reformas señaló que las legislaciones adjetivas anteriores continuarían vigentes hasta en tanto entre en vigor la legislación única. Desde nuestra apreciación, el régimen transicional establecido sí establece una habilitación constitucional para que todas las entidades federativas sigan legislando en dicha materia, en tanto no se emita la legislación única, aunque dicha posición no se reflejó en la opinión mayoritaria del Pleno. Es de destacarse que, si consideramos de manera estricta el decreto de reformas por el que se adicionó a la fracción 30 del artículo 73 constitucional, las medidas procesales dictadas por los poderes judiciales de las entidades federativas para hacer frente a la pandemia no serían válidas, ya que éstos no tendrían competencia para emitirlas. Es evidente que de una lectura estricta del decreto en reforma, en mención, no se trata solamente de una cuestión formal y de distribución de competencias, sino que tiene implicaciones para la funcionalidad de nuestro sistema jurídico, pero sobre todo para la tutela jurisdiccional en general y al derecho al acceso a la justicia y, sobre todo, a la eficacia de las sentencias en específico. Cabe recordar que la tutela jurisdiccional se ha entendido como el derecho subjetivo público que toda persona tiene dentro de los plazos y términos que fijen las leyes para acceder de manera expedita a tribunales independientes e imparciales a plantear una pretensión o a defenderse de ella, con el fin de que, a través de un proceso en el que se le respeten ciertas formalidades, se decida sobre la pretensión o la defensa y, en su caso, se ejecute esa decisión. De esta manera, la posible invalidez de las medidas sanitarias dictadas por los poderes judiciales locales implicaría evidentemente una afectación a la tutela judicial, específicamente en lo que respecta a sus contenidos de acceso a la justicia y a la eficacia de las sentencias o decisiones, afectando a todas las personas que han participado en un proceso durante la pandemia y dejando en total incerteza respecto de la determinación de su situación jurídica. Quizás el punto que genere más dudas respecto de las medidas sanitarias para hacer frente a la pandemia es si estas restricciones a los derechos pueden ser consideradas como necesarias. Al respecto, cabe señalar que el criterio de necesidad de las medidas que establezcan limitaciones a los derechos implica, de manera general, que las mismas deben de ser idóneas y proporcionales para poder hacer frente a tal situación. Cabe señalar que la incertidumbre propia de la pandemia hace casi imposible de determinar en este momento si era factible implementar las medidas menos restrictivas a los derechos de las personas. La realidad de la pandemia que, sin exagerar, en muchas ocasiones plantea decisiones de vida o muerte, hace que la búsqueda del balance entre los intereses individuales y aquellos de los intereses individuales y aquellos de la colectividad no permita juicios tajantes y absolutos actualmente. Algunas consideraciones sobre la institución o instituciones familiares durante la pandemia. Las circunstancias apremiantes derivadas de la pandemia reflejaron la necesidad de adaptar la funcionalidad del sistema de justicia frente a una situación sin precedentes. Es obvio que los operadores de justicia, funcionando con recursos humanos y materiales limitados, enfrentan uno de los mayores retos para poder cumplir con la normativa sustantiva y adjetiva. A modo ejemplificativo podemos considerar el derecho de los niños a la convivencia familiar, ya que la misma constituye uno de los elementos estrictamente relacionados con el interés superior del menor y su correcto desarrollo. Dichos regímenes de convivencia, sin importar si fue decidido de común acuerdo por los padres o si fue determinado por un juez, están sujetos a revisión judicial para garantizar el cumplimiento de los mismos. Al respecto, podemos destacar que los tribunales federales ya han comenzado a emitir criterios señalando que sobre este derecho de convivencia es necesario proveer las medidas necesarias para que se efectúen de manera virtual, privilegiando el derecho a la vida y el derecho a la salud. Este criterio refleja que la salud, la seguridad y el bienestar de los menores y de las familias debe continuar siendo la prioridad fundamental durante la pandemia. Al respecto, una evaluación de los factores de riesgo a los que se enfrentan los padres, como lo puede ser el trabajo, la actividad económica, así como las actitudes que adoptan los padres frente a la pandemia, como cumplir con la distancia social, tomar las precauciones necesarias, deben de considerarse detalladamente para poder realizar un juicio al respecto. De manera similar, las consideraciones respecto de la determinación de los alimentos. Al ser un derecho humano de orden público e interés social, al basarse en los principios de necesidad y de proporcionalidad, así como la suplencia de la queja en favor de la familia misma, el esclarecimiento de los hechos puede verse afectado por las medidas sanitarias, tales como la audiencia virtual y el trabajo con recursos humanos limitados. Las limitaciones, los recursos materiales, humanos también se vieron reflejadas en las dificultades para cumplir con las necesidades de recaudar el importe de los alimentos para los casos en los que existió una reducción salarial para el deudor alimentario. Asimismo, es pertinente señalar que la implementación de medios remotos para el desarrollo de los procesos también merece una consideración especial, toda vez que implican una dificultad agregada para poder garantizar el debido proceso a las partes, tal como el acceso a las pruebas y una debida comprensión de las implicaciones del proceso, ya no digamos como para evaluar los hechos de un caso particular. La existencia del deber para los juzgadores a tener una diligencia excepcional en los casos en donde se analizan las relaciones paterno-filiales implica que se deben tener cuidados especiales dentro de las audiencias virtuales, ya que las mismas no pueden replicar a cabalidad las características de una audiencia física especialmente importante que las interacciones propias de las audiencias digitales no signifiquen una limitación a los principios rectores del proceso. Será importante durante los próximos meses que las resoluciones de los jueces reflejen las distintas consideraciones prácticas de los procedimientos virtuales, lo anterior con el objeto de poder garantizar que se cumplió con el debido proceso y que las partes estaban conscientes de las consecuencias legales que podrían llegar y derivar de los mismos. Conclusiones. Las consecuencias derivadas de la pandemia, ocasionadas por el COVID-19, sin lugar a duda, será uno de los principales retos a atender por los operadores jurídicos en los próximos años. Los cambios drásticos en las circunstancias de la pandemia que suceden diariamente hacen que la tarea de dar un diagnóstico general sobre la situación sea, en realidad, prácticamente imposible. Sin embargo, parece indispensable el clarificar ciertos aspectos constitucionales frente al estado de emergencia al que nos enfrentamos. Lo anterior para que las incertidumbres derivadas de la pandemia puedan ser encuadradas dentro de las exigencias propias del estado de derecho. En este aspecto solo debemos recordar que aquellas medidas que emitan todas las autoridades deberán atender a sus competencias y, sobre todo, cumplir con las reglas constitucionales cuando se limiten las libertades y los derechos fundamentales. Por otro lado, dichas exigencias constitucionales son más dedicadas en lo tocante a la protección constitucional de la familia. La atención y cuidado que se deben prestar a los hechos en la materia familiar para poder determinar los derechos sustantivos es una tarea árdua, operando con recursos limitados. Por tal motivo, únicamente precauciones generales se pueden dar al respecto, especialmente para el desarrollo de los procesos con el objeto de garantizar en la mayor medida posible los derechos de las familias. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Pues una excelente lección de observar cómo se va construyendo desde un aparato conceptual hasta llegar a reflexionar sobre esta particularidad. Probablemente ese es uno de los temas más delicados que hoy tenemos, ¿no? Las generalizaciones. Las generalizaciones donde queremos encontrar una sola respuesta para un problema tan complejo. Y la otra parte, me parece, nos invita a la reflexión a pensar de una manera interdisciplinaria el derecho. Es decir, hoy tenemos que acercarnos con expertos de muchas áreas para poder platicar cómo podemos lograr una protección más amplia, tratando de no menoscabar los demás derechos que están alrededor de la vida y de la salud. Hay tantos, por ejemplo, como ayer platicábamos, el derecho a la educación, ¿verdad? Que también tiene, tiene, digamos, un fundamento hacia el futuro, porque de eso se trata una buena educación. Pero la gran lección que nos llevamos es pensar, pensar que a partir de puntualizar los conceptos, podríamos tener discusiones muchísimo más certeras, a tratar de obtener conceptos vagos y no fijarnos, digamos, con mucho cuidado en los contenidos normativos constitucionales, que también entra la gran discusión. Si son, digamos, un texto que hay que leer gramaticalmente o tratar de descubrir los principios. Tratándose de las autoridades, pareciera que es muy claro que debe de haber una, digamos, una gramaticalidad en relación con sus facultades. Sin embargo, pues, como usted lo señala, tan solo la diferencia entre emergencia y excepción nos lleva a una condición muy diferente. Y si tenemos un marco jurídico construido a partir de las emergencias sanitarias, pues, las autoridades, pero también creo que es responsabilidad del derecho y de los que estamos inmersos dentro de la academia, difundir cuáles son esos preceptos para que la sociedad también pueda ver de una manera coherente, ordenada, cuáles son, digamos, los panoramas que se pueden presentar. Le agradecemos mucho, doctor, de ver una reflexión muy, muy amplia. Yo, bueno, traté de tomar notas, pero todo era nota, nota, nota. Entonces, le agradezco muchísimo esta gran lección y también este pensamiento de irnos a hacer caso desde el derecho constitucional al derecho de la sociedad, que creo que también se ha pensado en eso. ¿Qué piensa en la vivienda nada más? ¿Los problemas que nos representa? ¿Qué piensa en la vivienda nada más? ¿Qué piensa en la vivienda nada más? Pero vamos a escuchar a la maestra, que tenemos muchas ganas de escucharla. Muchas gracias, doctor. Bueno, ahora vamos a presentar con mucho gusto, un honor, contar con la participación de la maestra Claudia de Buen. La maestra Claudia de Buen es socia del Bufet de Buen, donde ingresó desde 1978, especializándose en asuntos civiles, familiares, mercantiles. Es mediadora certificada 427 y abogada colaborativa, licenciada en Derecho en la Universidad Autónoma Metropolitana, maestra en Derecho de Familia por Instituto de Ciencias Jurídicas de Estudios Superiores y cuenta también con estudios de posgrado en Derecho Mercantil, Derecho de Amparo, Derecho Financiero y Comercio Internacional en la Universidad Panamericana. En la Barra Mexicana Colegio de Abogados fue coordinadora de la Comisión de Derecho Civil, entre otros. Actualmente, y quiero poner énfasis en esto, el día de ayer tomó protesta como la primera presidenta de la Barra Mexicana Colegio de Abogados. Como integrante de la Barra es un orgullo, es un orgullo que estemos transitando una nueva etapa en donde la igualdad, donde la igualdad se esté materializando y no nada más nos quedemos en los discursos que muchas veces son vacíos, pero el ejemplo de usted, la perseverancia maestra, de verdad nos está abriendo un camino para poder participar dentro de la abogacía de una manera muy diferente. Le agradecemos su tiempo y quiero aprovechar, antes de dar el uso de la palabra, de agradecer la presencia de la doctora Norma Pimentel, quien es presidenta del capítulo Puebla, quien está presente ahora con su asistencia. Te agradecemos, estimada Normita, sabes que te aprecio. Te agradecemos que estés presente aquí con esta mesa y con la atención ahora, y le cedemos el uso de la palabra a la maestra Claudia de Güell. Bienvenida, presidenta. Hoy, ya, hoy no entendí por qué no podía desilenciar. Muchas gracias, Antonio. Es un gran honor, es un enorme gusto. Saludo también a Simón Alejandro Hernández León, muy admirable también. Y, bueno, la invitación ha sido verdaderamente un lujo, y está en un panel con tan distinguidos juristas y amigos, y es un gran compromiso. Admiro muchísimo al ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá. Lo conozco hace muchísimos años como profesor, como maestro de la Facultad de Benacatlán, pero también en la UAM, y también como juez, como magistrado. Me tocó en varias ocasiones ir a exponerle algún caso, y pues no siempre me daba la razón, pero me lo daba con tanta elegancia que yo salía muy contenta. Después decía, creo que no me fue bien, pero me lo dijo tan bonito y tan profundo que verdaderamente era un gran lujo obtener lo que llamábamos nosotros un alegado, un alegato de oídos. Soy litigante, siempre he estado de este lado de la barandilla, y me ha tocado conocer sus resoluciones, y de verdad que ha sido siempre muy atinado en sus conceptos. Es un gran honor para mí compartir con usted, ministro, en este día, esta plática tan oportuna, además. También me siento muy halagada de participar en la cátedra del querido maestro, ministro en retigo, José Ramón Cosío, gran jurista y gran ser humano, cuyas sentencias y votos particulares y concurrentes han hecho historia. También tuve la oportunidad, cuando fui abogada general de la UAM, de hacer algunos alegatos de oído con mi querido José Ramón Cosío. Ahora, mi querido José Ramón, entonces era el ministro al que le daba también un poquito de miedo a acercarse, como todos, porque nos inspiran un enorme respeto y está uno en la máxima casa de la justicia. Y siempre nos escuchó con mucha atención, y de verdad que también había veces que no nos daba la razón, pero sus comentarios siempre llenos de sabiduría, de profundidad. Yo no me puedo sentir más orgullosa de que sean, de sentirme en este mundo cercano a ellos, como quizá. No puedo hablar de una amistad con el ministro, perdón, Juan Luis González Alcántara, pero sí un compañerismo de compartirnos algunas universidades en común y sobre todo la gran admiración que le tengo. Y ahora amistad con José Ramón. Es de verdad muy importante para mí este foro. Y es el primer foro en el que participo como presidenta de la barra. Ayer tomé protesta. Estoy todavía un poquito atarantada, quizá lo van a notar, porque he estado agobiadísima en estos días. Bueno, ahora, cuando hacíamos estos alegatos de oído, cuando íbamos a ver personalmente a los magistrados, algunas ocasiones especiales a los ministros, a los jueces, a los secretarios, secretarios de los juzgados, sentíamos que estábamos haciendo el trabajo completo los abogados litigantes, que les exponíamos sin necesidad de obtener una respuesta, porque la gran mayoría no nos contestan, simplemente nos escuchan. Pero para nosotros era importantísimo ponerle la parte humana a este expediente que se encontraba igual con muchísimos tomos en un juzgado familiar, civil, mercantil, y poderle exponer de viva voz, a veces con la presencia de nuestro cliente. Esto ya se acabó. Esto ya no puede ser. En alguna ocasión he tenido la enorme oportunidad de poder exponer por esta vía, por vía de videoconferencia, algún proyectista, un memorándum y poder hacer algunos comentarios. Los comentarios son escuchados, pero desde luego esta parte humana que se pierde, y que se pierde quizá para siempre, ha afectado brutalmente la forma en que los litigantes desempeñamos nuestro trabajo. Hoy no es posible hacerlo, hoy no es posible acercarnos, hoy no es posible por cuidarnos mutuamente. Aprendimos una nueva forma de litigar. No ha sido fácil, pero todo el esfuerzo que como litigantes y las autoridades como tal hemos realizado, unos y otros, en apoyo mutuo, ha valido la pena y debemos sacar lo mejor de esta triste y grave crisis. El ministro José, Juan Luis, perdón, siempre quiero decir José Luis, Juan Luis González Alcántara, tocó un tema que es de una de nuestras principales preocupaciones, el acceso a la justicia de los grupos vulnerables. Vivimos en un país en donde los estereotipos están fijos en la cultura de nuestro pueblo, y con ello se lastima profundamente a las mujeres, tan profunda y gravemente que en la mayoría de los casos ni siquiera lo perciben o se atreven a aceptarlo. El miedo y el incondicionamiento se los impide. Cuando llegan a mí a verme para llevarle algún juicio, no captan que son víctimas de violencia de género, de violencia familiar, no nada más por parte del esposo, muchas veces de los hijos que aprenden la conducta del padre y la reflejan, el mismo trato le dan a la madre, en otros casos al revés. Pero esto lo he visto y lo he visto con enorme preocupación, pues ¿qué creen? La pandemia lo ha profundizado mucho más. Pero el acceso a la justicia hoy en día es muchísimo más difícil. Poder revisar un expediente requiere del permiso del juez. Imagínense cuántos justiciables están haciendo fila o pidiendo cita para poder revisar constancias de un expediente. Para poder ver, primero, ni siquiera tenemos todos los días a los juzgados trabajando, sino los pares un día, los nones otro día. Todas las demandas que se presentaron por internet, que dijimos, bueno, esto es un avance, no tienen un auto de admisión. Estamos suspendidos en el tiempo. Yo hago de cuenta como que fueran dos líneas de tiempo que iban paralelas y de repente una se detuvo y la otra sigue. ¿Cuál es la que sigue? Las relaciones humanas. El deterioro de las relaciones en las familias que están pasando por un proceso de divorcio. El deterioro que existe entre un sindicato que quiere, que necesita ser escuchado por sus autoridades, los patrones, para poder resolver algún tema específico y que esto no puede avanzar. Ya no sabemos si están en la junta o en los nuevos juzgados. Ya no sabemos en qué estados, bueno, porque hay unos estados en los que entró, pero no en todos y se pasmó porque tenía que haber entrado en más de los que en realidad entraron los juzgados. Pero entonces tenemos procedimientos alternativos. Tenemos un código de comercio de antes del 94, reglas de antes del 94 para poder, pero en cuanto al litigio, pero otras después del 94, que fue la crisis económica. Y después tenemos otras definiciones. Y ahora con la pandemia, verdaderamente esto se ha complicado de una manera brutal. La pandemia ha generado la necesidad de buscar medios alternativos de solución de controversias, como la mediación, la negociación y el arbitraje, lo cual tampoco tiene el camino completamente libre. Para activarlo, pues el propio Tribunal Superior de Justicia ha quedado pasmado durante muchos y muchos meses. Y con ello, el Centro de Justicia Alternativa, que además había venido teniendo una enorme crisis durante los últimos dos años, porque muchos de los mediadores no pudimos recertificarnos porque simplemente no se abrieron las oportunidades, no se abrieron las oportunidades. Se abrieron justo el día que teníamos examen, y somos seis generaciones por lo menos, o cinco. El día que teníamos el examen, ese día cerraron los tribunales por la pandemia. Que por cierto, yo ya estaba con el COVID enferma en casa, furiosa, porque no iba a poderme presentar al examen por el COVID, pero de todas maneras no se llevó. Y entonces esperamos hasta diciembre del año pasado para presentarlos, octubre o noviembre, con la novedad de que vuelve a cerrar y no tenemos ni siquiera los resultados. Esto ha sido de verdad una tragedia, porque pudiendo haber resuelto nueve de cada diez juicios a través de una mediación, por ejemplo, la gran mayoría de los mediadores no lo podemos hacer, no estamos certificados para poderlo hacer en estos momentos. Aunque no necesitemos la certificación para mediar, mucha gente busca que el convenio se eleve a cosa juzgada, lo que sucede a través de qué? De la certificación. Si no estoy certificada porque no me han dado esa oportunidad desde hace año y medio que se me venció, no es posible. Y eso sucede con un gran, con una enorme cantidad de mediadores de la Ciudad de México. Entonces, pues resulta ya una obviedad decir que la pandemia del COVID-19 ha representado un sisma en todos los ámbitos de la sociedad a nivel mundial. La emergencia, nuestra propia, dio poca preparación para un caso de esta naturaleza, la incertidumbre respecto del camino por recorrer, ha provocado los cambios, ralentizaciones y daños directos colaterales cuyas afectaciones estamos apenas sopesando. El Estado de Derecho no es pues la excepción. Si pensamos en una definición sencilla del mismo, como un conjunto de normas jurídicamente vinculantes, universales, heterónomas, que rigen a un conjunto de personas, en este caso a todos los habitantes del país, tenemos que la excepcionalidad de una pandemia presenta retos evidentes para su mantenimiento y para su correcto funcionamiento. ¿Cómo mantener la rigidez normativa que da certidumbre a las acciones que realizan las personas y más aún el poder público en tiempos que demandan una flexibilidad inusitada? ¿Cómo garantizar los derechos de las personas cuando el Estado está físicamente incapacitado para proveer los bienes y servicios básicos que se requieren? Primero, considero que en este contexto el Estado de Derecho se encuentra en una encrucijada. Por un lado, creo que el Estado de Derecho no ha sido invicto en la prueba del estrés que estamos viviendo. Hoy, más que nunca, hemos visto con desesperanza como la frase derechos de papel utilizada desde hace más de dos décadas en la teoría constitucional para evidenciar estas prerrogativas que, a pesar de ser reconocidas en diversos textos con valor legal, no se materializan. ¿Cómo se convierte en una realidad en cada vez más ámbitos y para cada vez más personas? En este sentido, podemos decir que, así como el Estado de Derecho tiene también una deuda creciente con la sociedad, en su conjunto, nosotros los abogados tenemos que coadyuvar y llegar a trabajar conjuntamente para generar un mejor Estado de Derecho. Por el otro lado, la pandemia ha evidenciado con aún mayor notoriedad aquellos a quienes podríamos considerar los deudores del Estado de Derecho, es decir, aquellas personas que, al no tener un especial aprecio o simplemente respeto por la serie de reglas como Estado democrático y constitucional que hemos decidido darnos, han encontrado en esta situación atípica una excusa perfecta para saltarse las trancas y, en nombre de la emergencia, violar el Estado de Derecho. Sobra decir que la conjunción de estos puntos es una receta para la catástrofe. Una sociedad que no ve materializados los derechos que tiene reconocidos y que no los ve traducidos en bienes y servicios, terminará siendo, tal como lo hemos presenciado a lo largo de la historia, una sociedad que termina por desestimar y, finalmente, relegar el orden que una vez establecieron. Dicho en otros términos, los derechos de papel son unos de los males más dañinos para el Estado de Derecho y, encima, para el papel del derecho como herramienta más poderosa de traducción de demandas sociales en prerrogativas ordenadas, universales y accesibles para todos. Sobre el primer punto, las deudas del Estado de Derecho, primero me gustaría centrarme en una que, por deformación profesional, me queda cercana y de la que hemos hablado anteriormente, el acceso a la justicia. El cierre de actividades presenciales debido a la contingencia sanitaria evidenció el rezago en el que se encuentra el sistema judicial en materia de digitalización de trámites, mejora regulatoria y justicia abierta. Aunque en algunos casos se han logrado algunos avances para digitalizar parcial o totalmente los procedimientos jurisdiccionales, estos se revelaron muy insuficientes. Tan es así que el cierre de las sedes físicas de los tribunales y la suspensión de plazos en más de una ocasión a lo largo del 2020 y lo que va del 2021 provocó en los hechos que muchas personas hubieran obstruido su derecho constitucional a una justicia pronta y expedita. Perdónenme porque están entrando mensajes y ya los quité. Si bien efectivamente se trataba de un ejercicio de ponderación de derechos donde primimó el derecho a la salud de todos los involucrados en los procedimientos judiciales, también lo es que de haber adoptado de forma masiva desde hace tiempo, como lo han ido haciendo otros países del mundo, herramientas digitales para la sustanciación de los casos, el curso de la justicia no hubiera tenido que detenerse. Eso tiene, valga de nuestro, de nuevo, la obviedad, consecuencias profundas. No solo en el ejercicio de la abogacía, donde el gremio se ha visto afectado en el desempeño de su trabajo y sus ingresos, sino que en toda la sociedad. Daños en las relaciones familiares que sin la mediación ni conclusión de ciertos casos se encuentran en situaciones delicadas que pueden poner incluso en riesgo la vida e integridad de las personas. Daños en la economía familiar de miles de personas que esperan la conclusión de un caso para recibir una herencia, para disponer de sus bienes, para poder exigir una pensión. Son solo algunos de los ejemplos que me vienen a la mente. Lo mismo sucede con honrosas excepciones, como la Ciudad de México, con la denuncia de delitos y su persecución. La necesidad de realizar denuncias, ratificaciones y seguimientos de forma presencial. Nuestra resistencia y desconfianza a generar procedimientos con validez jurídica en línea. Provocaron una caída drástica en la denuncia de los delitos que, aunque algunos celebran como una disminución en la comisión de estos delitos, como hoy se dijo en una declaración, otros consideran en realidad solo una renuncia a dar cuenta de un delito cometido hacia nosotros o nuestro patrimonio y, en última instancia, a solicitar la eventual reparación de ese daño. En este punto, quiero hacer hincapié en la situación de las mujeres, que las mujeres vivimos, en un país en donde las desigualdades, en el acceso a la justicia en particular y en el desarrollo de los procedimientos jurisdiccionales en general, afectan de muchas maneras más frecuente y más sentida a las mujeres. La pandemia puso en potencial riesgo de sufrir diversos tipos de violencia, desde la violencia económica provocada por el desempleo, hasta la física, a miles de mujeres en México, que no encontraron en el sistema de justicia un aliado que les proporcionara las herramientas necesarias para proteger su vida, la de sus hijos y su patrimonio. Ahora sí salimos del ámbito estrictamente judicial. Tenemos que la deuda del Estado de Derecho se extiende a casi todos los ámbitos de protección del mismo. La pandemia del COVID-19 no solo ha puesto a prueba a un sistema de salud ya deficitario en circunstancias normales, sino a todo el entramado institucional. Las demandas en materia de salud, no solo a partir de la atención de la pandemia en sí, sino en relación con el diagnóstico y tratamiento de otras enfermedades que fueron dejadas de lado para atender la emergencia, la clausura de la impartición de clases físicas en todos los niveles educativos, que aún con su paliativo televisivo, que ha provocado, como ya se tiene documentado, un aumento en la brecha educativa entre los alumnos de mayores ingresos y los de menores posibilidades económicas, así como un aumento en la deserción escolar no visto en varias décadas. Las políticas de empleo en el país que han privilegiado modelos de precarización y no han sido blindadas por el Estado por herramientas con un seguro de desempleo son demandas no cumplidas que evidencian que, a pesar de contar con un Estado de Derecho robusto formalmente, este no ha cumplido con su fin último. ¿Cómo transformar para mejor la realidad de las personas que, remitiéndonos a Leviatán de Hobbes, han aceptado vivir bajo sus reglas? Respecto del segundo punto al que me refería al principio, las deudas con el Estado de Derecho, lo justo es decir que, si bien es cierto que las personas de a pie han sido en alguna medida deudoras del Estado de Derecho al infringir normas de tránsito, al negarse a acatar las normas derivadas de la emergencia sanitaria, como realizar reuniones multitudinarias, y que todas y cada una de estas acciones minan al Estado de Derecho, es evidente que el gran deudor es el Estado. Me refiero específicamente a aquellas acciones que, utilizando la pandemia de pretexto, se han emprendido desde diversos ámbitos de la administración pública y también desde el Poder Legislativo, que buscan entorpecer el cumplimiento de reglas y normas que brindan certidumbre y protección a todas las personas. Dos ejemplos ominosos para ilustrar el punto. El primero, acuerdo de confiabilidad del Sistema Eléctrico Nacional emitido por el SENER, que modificaba de forma permanente la regulación del sistema eléctrico en detrimento de los particulares que participan en este mercado y que, afortunadamente, fue invalidado parcialmente por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. El segundo, la obstrucción por parte de la Secretaría de la Función Pública del trabajo de la Auditoría Superior de la Federación, que, argumentando restricciones sanitarias, evitó el acceso a las instalaciones y la verificación que permite la realización cabal del ejercicio de la auditoría. Estos ejemplos, aunque existen desgraciadamente muchos más, también evidencian el ataque del que han sido objeto el Estado de Derecho durante la pandemia. Termino con una reflexión general. La pandemia ha sido, creo, para todos y para todo, no solo un momento de crisis, sino también uno de oportunidad. Para el Estado de Derecho, esto se traduce en la posibilidad de demostrar que, contrario a lo que argumentan sus detractores, no se trata de una serie de normas que entorpecen el cambio. Conservan el estatus quo, protegen a los poderosos y sostienen la desigualdad y las condiciones precarias en las que se encuentra el país, sino de una herramienta de cambio, de transformación ordenada, de certidumbre en todos los aspectos de vida y de protección colectiva. Si volteamos a ver las otras latitudes, podemos observar que incluso en tiempos tan revueltos como los que vivimos hoy, incluso frente a retos sin precedentes como el que enfrentamos a nivel mundial el año pasado, los países con estados de derechos robustos, no solo formal, sino materialmente, mediante pactos sociales que respalden estos conjuntos de normas y evidencia de su eficacia, han logrado una mejor gestión, tanto política como económica y social, de la pandemia y sus efectos. Asuntos como la aceptación de las reglas de juego fueron cruciales para lograr el éxito de las cuarentenas. El compromiso irrestricto de las autoridades con la garantía de los derechos constitucionales permitió generar las condiciones para modificar esquemas presupuestales para brindar ayuda a los más necesitados en los momentos más difíciles. Si la pandemia del COVID nos trae un estado de derecho fortalecido y rejuvenecido, algo habremos ganado. Muchas gracias. Muchas gracias, maestra. Pues, por supuesto que este acercamiento al mundo de la realidad, de la materialización del derecho, pues es un tema que nos debe ocupar y este es una consecuencia lógica que las personas en un plano de desigualdad resientan muchísimo más los perjuicios. Dado, por ejemplo, usted empezó hablando de los estereotipos, ¿verdad? una circunstancia social y alrededor de las desigualdades, pues sí está esta discriminación, porque eso es, es una discriminación por poner un estereotipo a las personas y luego viene la parte económica y después viene la parte política. En fin, el estado de derecho me parece debe de abarcar todo, debe de abarcar todo y no puede quedarse únicamente con aspectos formales, como usted bien decía al final, debe de materializarse de tal manera que no existan estas deudas, este concepto de deudas del estado de derecho me parece que refleja lo que estamos viviendo. Es decir, sabíamos, teníamos en cuenta que existían deficiencias en la impartición de justicia. Hoy, pues podríamos decir que la justicia o el aparato que imparte la justicia, pues está muy, muy endeudado con toda la sociedad y lamentablemente, lamentablemente, parece que cada vez se va observando más y más el poco acceso que se está teniendo y no solamente por, digamos, por problemas estructurales amplios, como usted bien dice, pues es muy robusto. El tema ahora es cómo pensamos en la forma en que se pueda volver eficiente. Le agradecemos mucho estas reflexiones, maestra, porque me parece que, por ejemplo, los que estamos en la academia estamos un tanto lejanos de la parte operativa de poder ir a un tribunal y poder saber cuáles son los problemas que ahora enfrentan. Sobre todo usted ahora, como presidenta de la Barra Mexicana, pues tiene una visión muy amplia, ¿no? Que es muy importante que todos podamos conocer, incluyéndonos a los que no estamos, que somos abogados, pero que en la realidad no estamos en la práctica del litigio. Muchas gracias por compartir su experiencia, maestra. Muchas gracias. Quiero hacer mención de un comentario de la doctora Norma Pimentel. Dice, muchas felicidades por esta cátedra. Un lujo escucharles este día. Felicidades a su servidor. Nuestro reconocimiento al ministro Juan Luis González Alcántara, al maestro Simón Hernández León, así como a la maestra Claudia de Buen, presidenta de nuestro querido colegio. Muchas gracias. Gracias, Norma, por tu amable comentario. Bueno, pues ahora corresponde el turno al maestro Simón Hernández León, de quien tengo el orgullo de ser compañero acá en la Ibero Puebla. Es un privilegio contar con un abogado de esta calidad. Simón Hernández es maestro en Derechos Humanos, convención honorífica por la Universidad Iberoamericana y licenciado en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México. Tiene estudios complementarios en la licenciatura en estudios latinoamericanos en la UNAM. Ha sido docente de licenciatura en el Tecnológico de Monterrey, Campus Santa Fe, y la Escuela de Derecho Ponciano Arriaga, así como de maestría en la Universidad Iberoamericana de Puebla. Ha participado en cursos y diplomados en la FES ACATRAN, el Instituto de Investigaciones Jurídicas, la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, Poderes Judiciales y Fiscalías Locales, así como en el Instituto de la Defensoría Pública Federal y de las Casas de la Cultura Jurídica de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Colaboró durante una década en organizaciones civiles como el Centro Pro, Artículo 19, la Fundación para la Justicia, el Instituto de Justicia Procesal Penal y en la Clínica Jurídica de la Universidad Iberoamericana en el litijo estratégico de casos emblemáticos como el de los migrantes de San Fernando, los estudiantes normalistas de Ayotzinapa, Daniel García, Marco Antonio Sánchez, Israel Alzate y la periodista Lidia Cacho. Los casos en que ha participado ha sentado precedentes en 17 tesis de tribunales colegiados, 10 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, 3 resoluciones del Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria y una del Comité de Derechos Humanos de la ONU en temas sobre justicia penal, tortura, desaparición forzada, prisión preventiva, detención migratoria de niñas y niños, derechos de las víctimas y reparación integral. Es coautor de tres publicaciones sobre tortura, justicia penal y derechos de las víctimas. Actualmente se desempeña como coordinador en Derecho de la Universidad Iberoamericana Puebla. Como pueden observar, es un experto en materia de defensa de derechos humanos y le agradezco, le agradezco que participe con nosotros en esta cátedra, además de la identificación que tiene con el doctor José Ramón Cosío, ya lo mencionábamos hace rato, ya que fue el director de la tesis de maestría del maestro Alejandro Hernández. Bienvenido a tu casa, maestro. Te agradezco que estés aquí. Buenos días a todas y a todos. Pues quisiera primero agradecer y reconocer también a ustedes, al doctor José Antonio Bretón por la organización, la convocatoria, además de las universidades del sistema universitario jesuita en esta semana de reflexión académica, al ministro Juan Luis González Alcántara, también por su participación, que refleja claramente su vocación tanto docente, académica, como de la función jurisdiccional y la que hoy le toca desempeñar en la Suprema Corte de Justicia. A la maestra Claudia de Buen, pues me sumo al reconocimiento también por esta etapa histórica que está inaugurando en la barra mexicana. Me parece que es algo que debemos reconocer que abona al empoderamiento también de las abogadas en el país y que sin duda va a ser inspiración para las estudiantes, para poder aspirar a tener condiciones de igualdad en nuestro país. Y bueno, pues también a la Universidad Iberoamericana por reivindicar esta identidad de una universidad que se asume como histórica, como reflexiva, comprometida con la realidad y que en esa medida, pues, asume las condiciones que estamos enfrentando, las reflexiona y también trata de problematizar de manera crítica sobre ellas para poder aportar soluciones. Es finalmente parte de nuestra identidad institucional y lo que nos convoca a que estos espacios, pues, sí tengan esa perspectiva y ese carácter académico, pero también tengan esa vocación y esa función social. Yo quisiera referirme sobre este tema que nos han compartido relacionado a los derechos sociales, el acceso a la justicia y las condiciones que vivimos a partir de la pandemia en tres situaciones. Y la primera es pensar en el antes y el después. Durante esta semana hemos señalado, se ha reflexionado sobre la condición que está estableciendo a nivel planetario esta pandemia, ¿no? Y los impactos y las transformaciones que va a tener también en la sociedad y desde luego, pues, en los sistemas jurídicos. Y eso es una premisa cierta. Tenemos un antes y un después, pero no hay que dejar de lado que también tenemos una condición que podríamos denominar de continuidad. Esto es situaciones situaciones que no surgieron con la pandemia, sino que existían y que hoy en día a partir de la pandemia son desafortunadamente de mayor gravedad. Esto es situaciones que se han agudizado, se han profundizado y que quizá no reconocíamos o no veíamos tan visibles los efectos hasta que esta condición pues se exacerba esas situaciones. Particularmente, me refiero a las condiciones de desigualdad estructural. Y traigo un ejemplo que nos ayuda a entender justamente el antes y el después y cómo debemos reflexionar hacia construir algo diferente, no volver a lo anterior. Justo un año antes de la pandemia o de que se expandiera, en 2019 hubo una serie de protestas en Chile que tenían que ver con reclamos sociales de larga data. Y en una de las manifestaciones se volvió muy famosa, muy visible en medios una frase que decía no volveremos a la normalidad porque la normalidad era el problema. Y creo que eso pasa en términos de los derechos sociales y en general de los derechos económicos, sociales y culturales ambientales donde la desigualdad y la normalidad que vivíamos previamente es una condición de desigualdad, de exclusión o de garantía limitada en términos de lo jurídico y de la posibilidad efectiva de acceder a la justicia o asegurar una serie de derechos básicos a las personas. Ese caso es muy ilustrativo porque uno de los puntos que detona las protestas tiene que ver con el aumento a las tarifas del transporte público que iban a pasar de una cuota de 30 pesos a 300 a 800 pesos chilenos, una cantidad que desde luego era exorbitante y que detona una serie de manifestaciones. Y eso tiene una condición particular en nuestros países en México también porque la CEPAL nos ha dicho que somos una región con una desigualdad estructural significativa. Esto es, hay riqueza pero también hay una brecha entre el decir más rico de la población y las grandes mayorías de la sociedad. en el caso de Chile el 1% de la sociedad acapara el 25% de la riqueza y parte del sector de bajos recursos del estrato más bajo pues invierte el 30% de su presupuesto familiar en transporte. Esto implicaba pues que eso iba a ser totalmente incosteable. Y traigo el caso de Chile porque al igual que México somos los países con mayor desigualdad de la OCDE y eso genera que la problemática de garantía de derechos sociales que teníamos antes de la crisis se agravan o se profundizan en una situación en donde hay dos dimensiones que se imbrican una de orden global que afecta a todos los países y donde teníamos acceso y garantías diferenciadas a derechos sociales pero también una dinámica local mucho más particular en la que tenemos que analizar o reconocer esas condiciones que existían en términos de la forma en que se garantizaba o no este tipo de derechos y sobre este panorama es muy relevante el informe que acaba de presentar a la Asamblea de Naciones Unidas Antonio Guterres el secretario general justamente sobre los impactos de la COVID en la realización de los derechos económicos sociales culturales y ambientales en todos los países el efecto el impacto que ha tenido por la enfermedad del coronavirus y en el informe pues se describen asimetrías estructurales en nuestro sistema mundo y que esta crisis de la pandemia ha profundizado la división y la desigualdad en el mundo ha generado nuevas asimetrías y brechas que afectan los derechos humanos es resultado de generaciones de exclusión es también una cuestión de poder nos ha hecho retroceder en un muy corto tiempo en un periodo de un año varios años en las condiciones de igualdad de género que se habían consolidado en los últimos años y por ello el secretario general es muy enfático y plantea que hay una necesidad lo pone entre comillas de un nuevo contrato social a nivel global donde los derechos humanos sean el mecanismo que asegure tanto una condición de sustentabilidad de paz como condiciones de igualdad y dignidad para todas las personas ese antes y ese después debe ser reconocido porque el tiempo social que vivimos ya cambió y el derecho debe también adaptarse a esta nueva realidad el modelo la forma en que hemos comprendido los derechos económicos sociales culturales y ambientales con este carácter programático de segunda de tercera generación no justiciables o de realización no inmediata ya no puede sostenerse esa comprensión pues ha sido superada por la realidad y pensando concretamente en los derechos sociales y en el acceso a la justicia en tiempos de COVID en el caso de México hay condiciones muy específicas que nos hacen ver la magnitud de esta situación que vivimos pensemos en el caso de la reforma laboral y el acceso a la justicia en las controversias en materia del trabajo la propia Secretaría del Trabajo cuando estaba en la implementación en 2019 del modelo de justicia laboral señalaba en los diagnósticos en los diagnósticos que en promedio un juicio laboral tarda cuatro años hay algunos otros estudios que hablan de seis años pero en realidad la generalidad es que son procesos muy largos desgastantes para todas las partes en general y tener un proceso de juicio por tantos años en una condición ordinaria pues en una condición extraordinaria se vuelve todavía mucho más complejo lo que hemos visto de exigencia a través del juicio de amparo en esta etapa particular de este año han sido temas muy específicos en materia de salud por ejemplo el suministro de medicamentos que no está siendo garantizado por las instituciones públicas particularmente aquellos que tienen algún personas que tienen algún esquema de seguridad social pero que no hay medicamento el derecho a la salud con un componente esencial de suministro no está siendo garantizado y entonces se acude al poder judicial para solicitar a través de la suspensión que se provea el mínimo de medicamentos y bueno y se han ido definiendo también los alcances de ese mínimo esencial cuáles son los el tipo de medicamentos o el cuadro básico que alcanzaría o fuera del cuadro básico incluso a qué otro tipo de medicamentos una persona en una condición de desventaja social que no tiene otra forma de llegarse debe tener garantizada esa condición también hemos visto juicios de amparo para dotar de equipo de protección personal al personal de salud que se encuentra en centros de COVID por temas de suministro no hay no se les otorga por temas de disponibilidad se les otorga pero de manera limitada o por el elemento institucional de la calidad dado que no cubrían en algunos casos los lineamientos establecidos por la OMS y la OPS condiciones que se vinculan al trabajo y a la prestación de un servicio en una institución pública y que no tienen garantizados aquellos integrantes de los servicios médicos lo que además no solo es los médicos sino también los enfermeros el personal de limpieza o sea toda la estructura digamos de un hospital que está atendiendo esta emergencia en materia de educación hemos visto amparos promovidos para garantizar herramientas y recursos mínimos para acceder al programa Aprende en Casa porque no hay luz eléctrica porque no se tiene una televisión porque no se tiene equipo de cómputo y por lo tanto ese niño o esa niña que sale de la escuela y va a un programa extraordinario no puede acceder a la educación en las condiciones de igualdad porque no tiene los medios necesarios y eso es algo que preexistía también porque hay muchas instituciones escuelas particularmente en los entornos rurales o en localidades con menor población donde las escuelas no tienen los servicios mínimos o los insumos necesarios y que se ha sostenido bueno pues esa marginación por varias décadas y de manera también muy destacada hemos visto reclamos de tutela constitucional en temas de mínimo vital personas trabajadoras del hogar remuneradas trabajadores de la construcción trabajadoras trabajadores informales de vía pública recientemente integrantes de pueblos indígenas que frente a la condición económica que está derivando derivada de la pandemia no tienen medios de subsistencia y están reclamando a diversas autoridades y ahí es un tema también de mucha complejidad tanto al DIF a la Secretaría de Trabajo y Previsión Social a autoridades locales a quienes no van al gobierno digamos ejecutivo por no generar de manera activa programas de desempleo una serie de derechos para garantizar ese mínimo vital y que han prosperado en términos de las suspensiones de plano pero que habrá que ver cómo terminan resolviéndose en los temas de fondo porque también representan unas complejidades pues significativas y si nosotros vemos ese tipo de reclamos específicos derechos salud educación subsistencia son condiciones de existencia que en clave jurídica son ya derechos reconocidos constitucionales o derechos convencionales pero como se ha referido anteriormente no son derechos que todas las personas en condiciones de igualdad tengan asegurados habrá mucha diferenciación por donde se vive si es en la ciudad o en un ámbito rural si es en la ciudad en una zona periférica si es un hombre o una mujer si es de edad avanzada si es un joven y todos esos factores digamos múltiples pues generan también afectaciones diferenciadas en el acceso o la falta de garantía a un derecho y si tratamos de perfilar a quien afecta la pandemia con elementos como el factor trabajo el género la condición social vemos que la jornada nacional quédate en casa que genera pues esta medida de prevención y que aparentemente es neutral tiene impactos diferentes en las personas va más bien develando la desigualdad pensando propiamente en temas de la informalidad laboral donde el INEGI nos habla que más del 50% de los mexicanos y mexicanas están en una condición de trabajo informal y que son el trabajo doméstico o remunerado en los hogares el trabajo agrícola personal que trabaja por cuenta propia los vendedores los boleros las personas en los mercados y que la mayoría pues están fuera de un esquema de seguridad social y que si se enfrentan a una condición de contagio van a tener también muchas dificultades para poder acceder al derecho a la salud y a un tratamiento adecuado algunas cifras que ha generado COPRED a final del año pasado nos hablaban que 57% de las mujeres se encontraban en esa condición de trabajo informal 55% de los hombres hay una alta prevalencia también de adultos mayores casi el 70% de quienes están trabajando después de los 60 años lo hacen de manera informal y sin esquemas de protección o por el tema de género también donde se ha impactado de manera diferenciada el 70% de las muertes o los fallecimientos por COVID ha sido de hombres pero es muy significativo que casi el 70% de las personas que han fallecido en el país tienen escolaridad primaria o trunca ¿no? lo cual también revela pues otro elemento importante de desigualdad estructural y hay una alta prevalencia por último de fallecimientos vinculados a ciertas actividades ¿no? el trabajo en casa los jubilados y los pensionados los conductores de vehículos las personas que laboran en la vía pública eso nos lleva a reflexionar sobre la justiciabilidad de los DESC ¿no? a pesar de que en el sistema tanto universal como regional de derechos humanos tenemos tratados y tenemos mecanismos también de justiciabilidad vemos que ha sido un largo recorrido para garantizar pensemos a nivel de la ONU desde el pacto derechos sociales y culturales del 76 hasta el 2008 contar con un protocolo facultativo sin embargo el propio comité DESC había señalado que no eran derechos digamos no justiciables sino las propias interpretaciones del comité hablaban de cómo la obligación de garantía implicaba que los estados garantizaran medidas mínimas medidas inmediatas garantía por todos los medios adecuados de justiciabilidad y además de justiciabilidad de derechos que se encontraran ya constitucionalizados como es en el caso de México y esa es una obligación inmediata que no todos los estados han venido atendiendo pero en el sistema interamericano también hemos tenido que caminar un largo recorrido para llegar a la comprensión de la justiciabilidad de los derechos económicos sociales culturales y ambientales a pesar de que está el artículo 26 de la CAF a pesar de que el propio preámbulo de la convención americana nos habla de la garantía de los derechos sociales culturales ambientales el desarrollo de la ciencia junto a los civiles y políticos ha habido una condición en los estados política en el tema de plano internacional donde pues no se ha querido reconocer necesariamente una misma condición jurídica para los derechos económicos sociales y culturales y vamos desde la protección indirecta que se realiza a través del derecho de propiedad por ejemplo en el caso de los cinco pensionistas donde se dice hay un derecho adquirido en términos de seguridad social hasta ya recientemente el caso Lagos del Campo contra Perú donde la corte interamericana y en un ejercicio pues proactivo utilizando su competencia para conocer o resolver sobre el fondo de derechos no reclamados termina por definir la justiciabilidad del artículo 26 de la convención americana en relación en ese caso con temas de estabilidad laboral libertad de expresión y como si existen obligaciones generales tanto de respeto y de garantía de progresividad y de no regresión que pueden ser analizadas por la corte interamericana lo que nos plantea también el doctor Eduardo Ferrer en su voto concurrente es que hay una condición a partir de la interdependencia y de la indivisibilidad para hacer derechos justiciables y no una norma programática los derechos económicos sociales culturales ambientales y pues también el tema de educación y ciencia que establece la convención americana yo cerraría con la la situación en la que nos encontramos donde hay un cambio planetario hay una transformación civilizatoria y que el derecho tiene que pensar en función de esas nuevas coordenadas y de esas condiciones existentes pero también viendo a las personas a los rostros concretos diríamos de quienes son los sujetos y las personas titulares de esos derechos porque encontramos condiciones muy diferenciadas en nuestro país de mucha desigualdad y eso hace que pues nos mantengamos en un estado de poca garantía y de poca eficiencia o de garantía en medida de que tengamos mejores condiciones pero ahí hay una deuda muy importante del estado y se tiene que replantear desde la pandemia o a partir de la pandemia cómo se recupera lo público cómo el estado vuelve a retomar una centralidad en la garantía de ciertos elementos mínimos básicos en el tema de las vacunas en el desarrollo científico también habría que decirlo el derecho a beneficiarse de la ciencia y de poder obtener una vacuna cuando así sea necesario y otros temas pues que tendremos que construir en los próximos años pero que implican que desde ahora podamos reflexionar y pensar que no podemos volver a la normalidad anterior sino tenemos que construir desde el derecho y con el derecho un escenario de condiciones de existencia que respete la dignidad de todas las personas y que atienda justamente a las condiciones de desigualdad estructural que hay en nuestro país y en nuestro mundo particularmente muchas gracias muchas gracias estimado maestro pues con con esta digamos reseña de orientaciones nacionales internacionales criterios y derechos particularmente establecidos pues es fácil caer en esta idea de por qué tenemos que hablar de igualdad pues porque existe mucha desigualdad y porque la igualdad es la digamos el fundamento de un estado democrático si nosotros no tuviéramos estos problemas estaríamos en una perspectiva muy diferente pero precisamente los derechos humanos y el respeto a la dignidad pues son el fundamento de este estado democrático al que aspiramos pues me parece que ahondar y tener la necesidad de plantearnos este antes y este después por supuesto que nos debe llevar a reflexionar qué es lo que viene porque ya decía el doctor Juan Luis González esto no se va a transformar fácilmente y esto seguramente se llevará mucho tiempo poder adaptarnos a esto que estamos llamando una nueva realidad yo creo que va a ser algo muy diferente de lo que estamos pensando habrá cosas muy muy buenas pero lo que sí es cierto es que tenemos que reducir esta desigualdad que estamos presenciando y que nos está destruyendo no solamente por el efecto de la propia pandemia sino dada la naturaleza humana que nosotros debemos de tener para nosotros y con los otros eso me parece también fundamental que tengamos que entender bueno pues como pueden observar la mesa pues nos presentó tres perspectivas diferentes tres visiones diferentes del derecho es una sola realidad pero tratar de comprenderlo de una manera conjunta tengo una pregunta y pediría el auxilio de quien desee contestar de la mesa dice parece obvio que en atención a lo dispuesto por el artículo 29 constitucional en el contexto de la pandemia han proliferado decretos del poder ejecutivo y acuerdos de instancias judiciales que vulneran el estado de derecho al restringir y o suspender el ejercicio de DESCA también en observancia al último párrafo del 29 constitucional a la Suprema Corte de Justicia de la Nación supongo que debía decir debe pronunciarse sobre la constitucionalidad de los decretos y debe hacerlo de oficio la pregunta es cómo pronunciarse en torno a la validez o un validez de dichos decretos si parece que nos deberían nos deberíamos entre otras decisiones para lograr el mal menor por otra parte satisfacer los extremos del artículo 29 constitucional parece impráctico puesto que las circunstancias exigen tomar medidas de forma ágil y pronta su pena de generar condiciones aún más graves que por lo demás también implicarían responsabilidades de autoridades del poder ejecutivo si alguien de nuestro de nuestra mesa pudiera dar alguna opinión al respecto doctor interesante la pregunta que encierra una contradicción en términos generales un lado pide que la corte haga de oficio una evaluación de las circunstancias no lo puede hacer en ese sentido tiene que haber la promoción y la solicitud de la autoridad o de la entidad que lo considere así conveniente que puede ser y a través del Congreso puede ser los gobernadores etcétera las comisiones de derechos humanos fundamentalmente y por otro reconoce que en ocasiones esos decretos no pueden pasar por todo un proceso legislativo dada la necesidad inmediata de resolver alguna problemática a diferencia de por ejemplo países como Holanda que han suspendido las garantías en cierta medida haciendo obligatoria la restricción de la circulación de las personas creando horarios muy draconianos los mismos italianos e incluso los alemanes nosotros hemos dejado y el gobierno lo ha hecho así apelado a la responsabilidad de las de la sociedad a que se guarde la distancia usemos el tapabocas lo que nos ha exhortado en términos generales las autoridades de salud pero es muy difícil que la corte se metiera y dijera no estás haciendo mal tal o cual cosa tiene que haber esa promoción de parte y como abogados lo sabemos que a diferencia de otros tribunales constitucionales el nuestro no puede hacerlo sí efectivamente el derecho a procesar constitucionales es de instancia de parte no es una regla en el en el estado mexicano muchas gracias doctor muchas gracias por su y sobre todo por la observación y esta disección que hace usted de la pregunta porque creo que da una respuesta muy buena pues con esto cerramos esta importante mesa nos llevamos muchas lecciones de verdad creo que fue muy ilustrativo tener tres perfiles de abogados en diferentes experiencias por supuesto pero que nos brindan nos brindan muchos elementos de reflexión sobre nuestro quehacer como abogados pero también como ciudadanos no solamente quedarnos en la parte del derecho técnica sino provocar un comportamiento social que de verdad nos haga superar las desigualdades que todos me parece coincidimos se están viendo en este momento doctor Juan Luis González de verdad le agradezco muchísimo sabemos de su pasión me deje de estar con la presidenta de la barra y mi amiga la maestra y abogada postulante y el maestro Simón Alejandro que tuvo la experiencia también de la universidad o de la escuela de derecho conciano Arriaga que fue un experimento bastante interesante con el que nos identificamos en un momento determinado que pretendía llevar la oportunidad a los interesados en aprender derecho y formarse en derecho yo creo que este tipo de encuentros que nos permite esas tres visiones la eminentemente académica la eminentemente postulante del abogado postulante de la abogada postulante y de la y pues del poder judicial es muy muy interesante para el auditorio y sobre todo entender que la problemática está presente yo no me imagino los problemas de arrendamiento que estamos viendo pensemos en los centros comerciales que lo estamos viendo en los cines en las deudas las personas que han perdido el trabajo por razones obvias pues se ha movido toda la situación que veníamos nosotros acostumbrándonos a esa como decían esa reflexión de esa normalidad que nunca volverá a ser todo ha cambiado la enseñanza del derecho pues a través de estos medios electrónicos no tiene ese contacto del estudiante con el maestro del estudiante con el propio estudiante nos ha cambiado muchas cosas y lo que me parece gravísimo y muy muy preocupante es el derecho de los justiciables las familias no pueden esperar indefinidamente una resolución por parte de nuestros tribunales de ahí que la mediación que apuntaba la presidenta de la barra pues sea una forma de solucionar los conflictos a llenar los problemas un divorcio en donde ha habido violencia interfamiliar pues no puede esperar a que los tribunales en términos generales de las entidades federativas abran pensemos que el 80% de los que han fallecido por razones de COVID según dicen los datos periodísticos no tenía testamento imagínense el problema sucesorio que se va a generar en donde no hemos vislumbrado la posibilidad de hacer un testamento electrónico a través de medios como el que estamos ahorita utilizando para entrar en contacto con el notario o el federatario y disponer de los bienes entonces estamos dejando muchos problemas de al margen y los conflictos continúan como decía muy bien nuestra abogada y presidente de la barra pues la gente quiere solucionar su problema no que se lo difieran y entonces pues tenemos muchas cosas que ver ese acceso al expediente que ella pedía pues es vital para poder defender los derechos fundamentales de nuestros clientes en el caso de los abogados postulantes si no tenemos acceso a los expedientes en provincia y se da mucho esto en ciudades totalmente alejadas pues tenemos que ingeniarnos pero también apoyar a las autoridades para que todos estos procesos sean menos lacerantes para la sociedad muchísimas gracias por esa oportunidad y que mejor marco que la universidad iberoamericana con una gran tradición y compromiso social para poder hacer estas reflexiones que yo agradezco muchas gracias agradecemos a la maestra la experiencia que nos transmite que nos comparte sobre todo por los que estamos ajenos a ese mundo que la realidad es la materialización lamentablemente por la circunstancia de la injusticia quisiéramos que fuera al revés que fuera la materialización de la justicia pero no es así le agradecemos maestra su experiencia de verdad nos deja muchas cosas que pensar y al estimado maestro Simón Hernández mi reconocimiento maestro agradecer compartir nuestros conocimientos en este tema y a todos los que nos acompañan les reiteramos hoy a las 5 de la tarde tenemos la mesa organizada por la Ibero Santa Fe y a las 7 de la noche es la conferencia magistral con el doctor José Ramón Cosío Díaz nos saludamos un poco más tarde que tengan un excelente día muchas gracias muchas gracias y a las 6 de la tarde